Que yo sé yo con tal tipo, también que yo sé yo con tal tipo Que yo sé yo con tal tipo, también que yo sé yo con tal tipo Que es lo que pasa, que vente pa' mi casa, yo te espero sin nada Dime que es lo que pasa, yo quiero desacotarme contigo papi Pérdelo el control contigo papi, dime dime yo te digo papi Dime que es lo que pasa, yo quiero desacotarme contigo papi Pérdelo el control contigo papi, dime dime yo te digo papi Dime que es lo que pasa, yo quiero desacotarme contigo papi Pérdelo el control contigo papi, dime dime yo te digo papi Dime que es lo que pasa, yo te quiero desacotarme contigo papi Pérdelo el control contigo papi, dime dime yo te digo papi Dime que la copa ya lo quiero Deja sacarme contigo, papi Pérdalo el control contigo, papi Dime, dime yo e Dime que es lo que pasa Yo quiero de eso que estuve contigo, papi Perdón el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Dime qué es lo que pasa Yo quiero de eso Dime qué es lo que pasa Yo quiero de eso Dime qué es lo que pasa Déjate a estar pa' mi casa Yo te voy a llenar Dime qué es lo que pasa Yo quiero de eso Dime qué es lo que pasa Déjate a estar pa' mi casa Yo te voy a llenar Dime qué es lo que pasa Yo quiero de eso Dime qué es lo que pasa Déjate a estar pa' mi casa Yo te voy a llenar Dime qué es lo que pasa Yo quiero de eso que estuve contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Dime qué es lo que pasa Yo quiero que te acatame contigo, papi Por ver el control contigo, papi Dime, dime que te digo, papi Dime que es lo que pasa, yo quiero que te... Dime que es lo que pasa, yo quiero que te...